En mi casa el para mí lo más importante es que el atún enlatado sea de la esta sencilla receta la podrás hacer con los utensilios básicos de cualquier cocina, tan solo vas a necesitar utilizar un en una sartén grande calienta el aceite. Cuando esté listo, añade las cebollas y agrega el atún rompiendo con un tenedor, junto con las hojas laurel, alcaparras, aceitunas y perejil. Reduce el fuego, tapa y cocina. Precalienta el horno AMAS a los 300 gramos de pasta hojaldre restantes y forma un cuadrado ligeramente más pequeño que el anterior, 28 centímetros aproximadamente. Coloca sobre el relleno de atún y griega con una brocha de cocina. Pincelea el huevo batido sobre la superficie y la orilla. Con un cuchillo filoso haz horneadil. Con un cuchillo filoso. Con un cuchillo filoso. Con un cuchillo filoso téampluza y facil comét drive la un tempito de cocina. Gracias por ver el video.